Muy buenas chavales, estamos aquí una vez más en el canal y esta vez os traigo el segundo DLC de Resident Evil 7, el segundo pack de volumen 2. Esta vez os traigo el DLC de 21, es un DLC que básicamente se basa en un juego de cartas, el Blackjack, como bien sabéis, pues básicamente tienes que llegar a 21 con un mazo de cartas. Como bien indica ahí abajo, como veis, participa en un sádico juego de cartas, así que vamos a entrar dentro y vamos a ver qué es lo que vamos a jugar. Vamos a jugar en una nueva partida, no sé si hay niveles de dificultad, yo la voy a jugar en la básica, voy a intentar pasármelo, porque como todos los DLCs tienen un final, pero bueno, vamos a leer lo que nos pone. Capturado, perseguido por los Baker, Clancy entra, no me ha dado tiempo a leerlo, estupendo. Vamos, Clancy entra en un sitio con Lucas, creo que es. Tengo una mano aquí bien abierta. Blackjack, pon ahí. Y acá hay alguien, ¿este quién es? ¿Tú quién eres? Eh, Lucas. Eh, eh, mírame. Eso es, aquí. Eso es. Ahora, digo yo. ¿Tenéis lo que hace falta? Vais a jugar algo divertido. ¿Y quién gane? Saldrá de aquí viviendo y toleando. ¡Atenced! Porque esto es vida. Au. O muertes. O ganas o mueres. ¿Os gusta jugar? Carta sobre la mesa. Pues me he inventado un juego para vosotros. Pero aquí no apostamos. Acostamos los dedos, tío. No sé si me seguís. Qué hijo de puta. Apostamos los dedos, chaval. Cinco deditos tiene una mano. Encima es la mano zurda y yo soy zurdo. No me gustaría a mí perder dedos de la mano zurda. La verdad. Dijo que el ganador sería. ¿Quién eres? ¿Qué piensas? ¿Quién es ese loco? Y ahora voy a explicar las reglas del juego. ¿Conocés el Blacktank, verdad, colegas? Sí. ¿Piráis cartas hasta intentar sumar 21? Si os pasáis de 21, si os pasáis de 21, habréis perdido. Espera, esto es una locura. Retadlo que sepáis y vamos a jugar. Como te pasas de 21, pierdes. ¿Es en serio? Vale, tenemos una carta con 8 y 1. Un 9. Vale, podemos pasar el turno y coger una carta. Tenemos 9. Vamos a coger una carta. Venga, tenemos 18. Estamos bien. Yo no cogería ninguna más, creo. Hostia, qué putada. No hay dobles. O sea, no hay más cartas de 1, no hay más cartas de 2, no hay más cartas de 3 y así hasta 11. De momento tengo 18. Estoy muy cerca del 21. Si me paso, pierdo. Pero él puede tener 19, 20 y 21. Así que voy a coger y voy a pasar turno. Porque estoy muy cerca del 21, ¿sabéis? Desenlace. Vale. Bien, he ganado. Él tenía 13. Adiós a tu dedito. Mira el dedito. Hostia, tío. Qué sádico, colega. Qué sádico es el cabrón de Lucas. No jodas. Ahora si perdes, pierdes 2. Porque se bajarán las 2, seguramente. Dime qué he hecho. Tenemos 17, tío. Hostia, estamos cerca, ¿eh? Hostia, tenemos 17. Comprobar reglas, vale. En el 21 el objetivo es coger cartas numeradas y sumar un total de 21. Condiciones de victoria. Ganarás si estás más cerca de sumar 21 que tu rival. Si te pasas de 21, habrás perdido. Si tanto tú como el rival los pasas de 21, ganarás al que esté más cerca. Cartas numeradas. Las cartas están numeradas del 1 al 11. Y el mazo solo contiene una carta de cada tipo. Por lo tanto, nunca podrás obtener una carta del mismo número si ya está en la mesa. Vale. Cada ronda se desarrolla de la siguiente manera. Ambos jugadores reciben dos cartas. La primera carta está boca abajo, por lo que el rival no puede verla. A continuación, elegirás entre coger una carta adicional o pasar tu turno. Esto se repite que ambos jugadores deciden pasar el turno. Una vez que ambos jugadores deciden pasar, revelarán sus cartas y se decidirá el ganador. El perdedor será torturado. La siguiente ronda empieza con el primer paso. Pasarse. Si tus cartas suman más de 21, te habrás pasado. Mazo. Las cartas que no se hayan cogido todavía estarán en el mazo. Comodines. Cartas con efectos especiales que pueden usarse manualmente durante la partida. Mesa. Las cartas situadas en frente se consideran en la mesa. Bien. Él tiene un 8. Igual tiene un 10 en la carta que no está revelada. Entonces tendría 18. Así que voy a coger y voy a pasar turno. Voy a arriesgarme. A ver cuánto tiene él. Espero que no tenga más. Un 11, tío. Me ha ganado. Adiós a mis besos. Au. Tres deditos me quedan. Hostia. No debería de haber pasado. Sigamos, caballeros. No, tío. Hostia, ahora son 3, tú. Ahora son 10. Tengo 18, tío. Paso o cojo carta, tío. Pasar. Estoy muy cerca del 21, tío. Paso. Es que él tiene 9, tío. Qué tonto soy. Puede tener un 10. Bien. Adiós, compi. Venga, de eso no te queda el pulgarcito. Vamos a hacer así. Y ya. Hostia. Qué puto bestia, colega. Es que es muy difícil el juego, eh. Como... Es que está ahí... Está muy chunga la cosa. Tengo un 12, tío. Un 13. Esta vez sí que voy a pillar cartas. Él tiene un 7. 7, 10 serían 17. 7, 11, 18. Y yo tenía 13. Le puedo tocar un 10 y un 13. Le puedo tocar 7 y 7 serían 14. Otra. Me he pasado, tío. Me he pasado. Paso. Me he pasado, colega. Me he pasado, me he pasado. Paso. Y el ganador. Me he pasado, tío. Voy a perder los dedos. Homeman. Me he pasado, colega. Adiós, amiguitos. He muerto, ¿verdad? Si pierdes todos los dedos, ¿pierdes? Creo que sí. Exacto. Si pierdes todos los dedos, pierdes. Vale. Me toca volver a hacer. Adiós a tus dedos, querido. Además, he aguantado con todos los dedos. Así que, de lujo. Ese señor se quedó sin dedos. Y yo con todos. Hostia, es que es muy jaro todo esto. Ahora me dejarás ir. Es muy bestia, es muy bestia. Es muy, muy bestia. Ojalá nos hubiéramos divertido más. Ya está. Ya acaba. No jodas. Hostia, que está vivo, tío. Sin deditos. Una ronda más, tío. No jodas. Una ronda más, tío. No me jodas. No veo nada. Hostia, ¿y esto? Esto solo es algo especial que he preparado para la ocasión. ¿Lo habéis adivinado ya? Supongo que es fácil. Es una máquina de esla. No me jodas, tío. Al 10, muerte. Esta delicia es una reliquia de una cámara de tortura. La he arreglado yo solo. ¿Veis esas barras? La corriente aumenta cada vez que perdáis. No me jodas. Pero ¿qué le cuesta, Lucas? Mirad aquí. No me jodas. Dos más. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de Turbal tiene un valor de más dos. Carta número seis. Coge la carta número seis. Si ya no está en el mazo, no tendrá ningún efecto. Vale. ¿Veis estas cartas? Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de Turbal tiene un valor de más dos. Si la cosa no pinta bien, podéis usar una para remontar un poco. Vale. Se han añadido nuevas reglas. A ver, ¿qué nuevas reglas? ¿Cartas numeradas? No. Esto no. ¿Dónde están? Los comodines serán, ¿no? Cualquier momento durante tu turno, cada jugador obtendrá un comodina en el inicio de cada ronda. ¿Cuándo tienen efecto los comodines? La carta tiene efecto mientras esté sobre la mesa. La carta tiene efecto justo después de usarse. ¿Cuántos comodines puedes tener sobre la mesa? No puedes tener más de cinco comodines a la vez. Cinco. La madre que lo parió. Tenemos diecinueve, fuera coñas. Está de puta madre. Yo creo que vaya a pasar. Dame otra. Pide otra, ¿eh? Ahora tiene nueve. Más la que tenga. ¿Cuántos comodines tenemos? Mientras la carta está en la mesa, la apuesta de tu rural tiene un valor de más dos. La carta de número seis. No quiero gastarlos, tío. No quiero gastarlos. Pero claro, ir igual con el nueve. Nueve más seis. Serían quince. Quince más la que pida. Pueden ser... Cinco, cuatro. Entonces se ganaría. Seguiría ganando. Voy a pasar. Dame otra. Otra. Ahora tiene diecinueve. Ahora se la ha hecho y pierde. Se la ha hecho y pierde, pero... Tenemos diecinueve los dos. Tenemos diecinueve. Venga, voy a arriesgarme y voy a pasar. Ahora estamos los dos iguales, tío. Diecinueve. Pero él tiene también la carta comodín, claro. Tenía la carta comodín, claro. Esa le suma mucho más. Sube la potencia ahí. Sí, pues son diez rondas. Fuera coñas. No jodas, cómica. Hostia, esto es muy bestia. Dos más. Mientras esta carta esté en la apuesta, tenemos dos. Vale, es la misma que mandaba antes. Tenemos once. Voy a pedir una carta ahora. Me ha sido con suerte. Venga, a ver cuándo nos dan. Diecisiete, vale. Estamos bien. Él tiene doce. Doce más la del comodín. Puede ser cuatro, puede ser cinco. Tú mueres, vale. Si cojo una carta, un tres no puede ser. Un dos sí. Pero el dos igual lo tiene el amazo. Así que voy a coger una carta. Voy a arriesgar. A ver cuánto nos dan. Veintiuno. ¡Oh! De puta madre. Ya lo tengo. Vale. Pasas, pues yo también paso. Y ahora ya sería que tú perdieras. Voy a ir con veintiuno, compi. Clan, sí. Hemos vuelto a ganar. Y eso sube, al tres. Tiene que llegar al diez. O cada vez le va dando... Vale, ahora le daría tres, ¿no? Llegaría al seis. Carta número tres. Coge la carta número tres. Si ya no está en el mazo, no tendrá ningún efecto. Es interesante esa carta. Es muy interesante. De momento tenemos trece. Trece más tres, dieciséis. Voy a coger una carta. A ver si tenemos suerte. Veintiuno, ya está. Es que, es que, es que puta suerte, tío. Es que puta suerte, colega. Ahora él tendría nueve, más la que tenga... Puede ser un diez. Serían diecinueve. Sigo teniendo más. Voy a seguir pasando. Hasta que me... Si me tira un comodín, me jode. Eso sí. Paso. Si me tira un comodín, me jode. Clan, sí. ¿No? Esta es la mierda, compi, Nelly. Bastante. Bastante. Pobrecille, tío, en verdad. No sabemos quién es. Pobrecille, en verdad. Ahora subiría cuatro puntos y ya estaría el diez. Esta es la que me queda por ganar. Dos más. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de tu rival tiene un valor de más dos. La que ya teníamos. Vale. Aparte tenemos la carta número seis. Ahora tendríamos once. Once más seis, diecisiete. Obviamente. A ver. Él tiene once también, más la carta que tiene. Carta número cinco. Corre la carta número cinco. Ahora tiene dieciséis, más la que tiene. Voy a ser un cabrón. Pero un cabrón de los tochos, además. Voy a ser un cabrón, tío. Dieciséis, más la que pueda tener. Puede ser un tres. Serían diecinueve. Y dos veintiuno. Si tiene esa, claro. Y luego, si el tío tiene un seis, sería perdiendo. Yo tengo un once. Once y seis, diecisiete. Voy a coger la seis. Tendría diecisiete. Él puede tener diecisiete también. Si tiene uno. Si tiene dieciocho, sería un dos. Si tiene un dos. Voy a pasar ahora. Creo que tiene más de veintiuno. Creo, ¿eh? Vamos a esto. Me ha aumentado la carta él. Bien. Ahora tengo diecisiete, ¿no? O es que él se ha aumentado. Veinticinco. Pero ¿dónde vas, tío? Estás perdiendo, colega. Veinticinco más lo que tienes. ¿Dónde vas? Paso. Pasamos, tío. ¿Me va a tirar otro comodín? No. Ya está. Sigo ganando yo. Tengo menos que él. Se ha pasado. Se ha pasado, tío. ¿Dónde va con veintidós? Lo siento mucho, Hawkman. Pero mueres. Se lleva el premio de consolación. No, no, no. No puedes decirlo en serio. No me mates. No me mates. No me... ¿Qué tengo que pasar? ¡Aaah! ¡No! Es que apunta, tío. ¡Aaah! 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 Ataque el corazón. Sí, sí, se le ha reventado el corazón completamente. Escucha a alguien detrás de mí. Está muerto. Está muerto de verdad, ¿vale? Dime que hemos terminado. Dejadme salir de aquí. ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Pero si está muerto, Lucas. Está muerto. ¿Qué coño pasa contigo? Está muerto, tío. ¿Viste que me dejarías ir? ¡El puto loco responde! ¡Lol! Me cago en el Lucas, tú. ¡Ahora qué mierda! ¡Qué tramposo, tú! Quiero invitar a un amigo a nuestra gran final. ¡Oh, fuck! ¡Fuck! Uno. Esto no lo entiendo. Siete y siete, vale. Si hay trece... Si restamos seis... Porque va a ser el último... No lo entiendo esto. Si restamos seis... ¡Estás disfrutando, cabrón! Carta número cuatro, vale. Hay que sumar seis o restar seis. Hostia, tío. Tenemos quince. Quince y cuatro, veinte. Diecinueve. Tendría ocho. Ah, pero tenemos la anterior. Quince y cuatro, diecinueve. Vamos a utilizarla. ¡Cómo de indescartado! ¡No me jodas! ¡Fuck! Voy a pasar. ¡Qué cabrón, tío! Lo está utilizando como un maniquí, tío. Él tiene diecinueve. La apuesta de tu rival tiene un valor de más dos. Claro, pero es que si le subimos dos, tiene veintiuno. Y eso es lo que no quiere, obviamente. Pero tiene una carta más cerca, tío. Vamos a ver si tenemos suerte. Carta número cinco. ¡Qué suerte casi tienes! ¡Estupendo! Me encanta. ¡No! ¡Veintidós no, tío! A por veinticuatro. Cuando esta carta está sobre la mesa, el que más se acerca a veinticuatro será el vencedor. Sustituyó el resto de cartas de este tipo. Me gusta. Pues yo tengo más. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Pasas? Vale, pues yo también paso. Y sigo ganando. Estupendo, tío. He ganado. ¿Verdad? ¡Ah, no! La carta, tío. La carta de ese enlace que no la había visto. ¡Coño! Estaba solo sumando las que había en la mesa y no la cabía, tío. ¡Mierda, puta! Ama a tu enemigo. Tu rival obtiene la mejor carta posible del mazo. ¡Hala! Esta puede ser muy buena. ¿Sabéis por qué? Porque la carta mejor es la once. Y siendo la once, si él tiene un... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un dieciocho. Un diecisiete. Si le sumamos once, tiene veintiocho. ¿Entendéis? O veintiséis. Entonces... ¡Oh! Esta es buena. Esta me la voy a guardar. La dame a tu enemigo. Me la voy a guardar, chaval. Tenemos siete. Y él tiene once más la que tiene. Diecisiete más la que tiene. Diecisiete más la que tenga. Puede ser un cinco. Diecisiete y cinco serían veintidós. Se estaría pasando. Si es un tres, tendría veinte. Voy a usar un comodín y es sumarle dos. Y vamos a nosotros a coger una carta. Quince. Vale. Destrucción. Quita el último comodín de tu rival. Que tu rival ha puesto en la mesa. Qué cabrón. Me lo ha quitado. Pues te lo voy a volver a tirar. El comodín de más dos. Porque ya que tengo dos, te vas a joder. Cojo una carta. Me estaré arrascando mucho, yo creo. Puedo tocar un nueve, tío. Sería demasiado. Voy a pasar. Vale. A ver. A ver si tengo suerte y gano. Me quedan tres puntos, tío. Con tres puntos me muero. Me queda una última partida y puedo morir, tío. Barrido. Devuelve la última carta boca arriba que tu rival haya cogido del maz. La última carta boca arriba de tu rival haya cogido del maz. Hostia, tengo un veintiuno ya. De lujo. A ver. Qué comodín en este tenemos. Esta nos la vamos a guardar también. Le podemos subir un dos. Es que de momento no sirve subirle un dos para nada. Paso. Tiene cuatro más lo que tenga. Cuatro y once serían quince. No hay otro. Qué comodín le habrán dado. Unce más lo que tenga, tío. Puede ser un nueve, puede ser un ocho. Tendrían veinte, yo tendría veintiuno. Voy a pasar. Creo que gano. Si no le toco un once, gano. Si no le toco un once, gano. Bien. Creo que gano. Creo. Ah, no. Puede tener un tres o un cinco. Hostia, puede tener... Si tiene un tres, me gana porque son veinte. Son diecisiete más tres veinte. No, me sigue sin ganar. Me sigue sin ganar. Si tiene un cinco es cuando me gana. Ah, por veinticuatro. Vale. Ahora me sigue ganando si tiene el veinticuatro, obviamente. Hostia, que putada. Dieciocho, diecinueve. Es que me puede tocar un cinco, tío. O me puedo tocar un tres. Sí, necesito un tres. Ahora tengo veinticuatro. ¡Ah! Te gané, hijo de... Creo. Si pierdo, me muero. Porque muero ya. Es la última partida. Empate. Un puto empate, tío. Tenía un cinco él, ¿sabes? Lo tenía guardadito, tío. Yo pensaba tener un tres. Pero al final hemos tenido nosotros la suerte. Esto ahora va por cuatro. Sigo perdiendo. Devolución. Devuelvo la última boca... La última carta boca arriba que has cogido del mazo. Eso puede servir si cogemos una bajita. Tenemos un dos. Tenemos ocho. Y él tiene un ocho más, lo que sea. Otra. Diecisiete. Es jodido esto, ¿eh? Diecinueve más lo que tenga. A ver qué tenemos por aquí para tirarle. Voy a tirar esto. A ver qué tuvieras tú. Paso. Compi. A ver si tienes un veintiuno. Y te lo subo. No paso. A ver. Es mi última oportunidad. Dime que sí. Dime que sí. Bien. Y a mí me están dando puntos, tío. Ahora tengo diez. Bien. He ganado. Le quedan cuatro. Puedo ganarla, ¿eh? Puedo ganarla, tío. Puedo ganarla. Puedo ganarla. Así que ya que tengo... Puedo ganarla. Ya que tengo la de la carta del amor esta de ama a tu enemigo, la vamos a utilizar. Esta es la última ronda, claro. Tiene once más algo, tío. Turno perfecto. Tiene la mejor carta posible del mazo. Qué cabrón. Desesperación. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de ambos jugadores sube 100 puntos y el rival no podrá coger cartas. Mientras esta carta esté en la mesa, la apuesta de ambos jugadores sube 100 puntos y el rival no podrá coger cartas. Vale. Pues ahora tiene 17 más lo que tenga ahí. Voy a coger y te voy a tirar la de ama a tu enemigo para que te den la mejor carta del mazo. Ahora tendrías 20 más lo que tienes. Creo que te he ganado. Creo que te he ganado. Creo que te he ganado. He ganado. He sido listo, tío. Sabía lo de la puta... Hostia puta, tú. Qué asco. He sido listo y he guardado la de la carta esta, ¿eh? Porque es que será muy buena. ¿Ahora qué? ¿Otra ronda? Espero que no, vamos. Hola, Lucas. Veremos. No, tío, otra no. No, ya no aguanto más. Por favor. Que hay que jugar otra, tío. Por favor. Joder. Modo superviviente. Este modo es un modo nuevo para 21. Bueno, pues chicos, hemos terminado el DLC de 21. Un DLC cortito, la verdad. Pero un DLC interesante. Muy chulo el juego de cartas, la verdad. Es un Blackjack de toda la vida. Básicamente robas todas las cartas de la mesa hasta llegar a 21. Y el oponente y tal, pues puedes llegar a ganar o a perder. Un juego interesante. A mí las cartas no es algo que me apasionen. Yo no lo juego. No juego a las cartas alguna vez para apostar algo y tal. Pero tampoco soy jugador de cartas habitual. Pero me ha gustado porque el hecho este de que te torturen y todo eso está interesante. Está interesante. Lo primero de los dedos es cuando nos hemos patinado porque hemos ido un poquito más a lo loco. Pero luego ya lo hemos estado pensando. Y he hecho muy bien en utilizar la carta esa de amar a tu enemigo en la última. Porque él, si cogíamos una carta, esa carta nos sumaba 100 puntos. Entonces perdíamos sí o sí esa ronda. Entonces hemos hecho muy bien en guardar esa carta para el final. Y obviamente pues hemos ganado. Así que espero que os haya gustado este DLC. Este primer DLC del segundo volumen de grabaciones inéditas. Y nada más chicos. Dejad en los comentarios si os ha parecido. Dar un pedazo de like por ese pedazo de campeón que soy. Que hemos ganado las cartas. Y nada más chicos. Nos vemos en el siguiente. Tchau, tchau. Gracias por ver el video.